Buenas gente! Como andan? Como va todo? Todo tranquilo? Bueno, vamos a hacer otra reacción, vamos a ver si nos va mejor que la anterior Ojalá, ojalá Cambiamos casacas, cambiamos todo Cambiamos, vamos probando Mate, termo, galletita A la mierda lo sano Matecito, tripero Bueno, espero que les haya gustado la reacción anterior a pesar del resultado Muy buena onda y muy agradecido a toda la gente que comenta Con mucho apoyo y eso está buenísimo Eso, todos los que ponen que les gustan y todo eso, la verdad que nos llena el alma Y bueno, vamos, ahí está saliendo Gimnasia Rey, Adrivan, Cardoso, vamos Gimnasia Bueno, somos más acá que la gente que hay en Varela ahí, así que Ya arrancamos ahí, vamos a picar La mentira, todo bien con todos Todo bien con todos Pero bueno, hay que ganar porque, bueno, si jugamos 70 partidos con esto, perdimos 74 Entonces hay que ganar, hoy hay que dejarla arriba Gente, mientras se fue Valen a buscar algo Quería dar mi opinión sobre lo que fueron las redes sociales con Jerometa que lo mataron Loco Loco Gente triste ¿Cómo vas a bardear un pibe de 22 años que da el alma por el equipo? Tuvo malos partidos? Sí, como vos tenés malos días en tu trabajo El chabón entrena, se rompe el culo Y juega y da la vida por la camiseta Y ustedes lo bardean Nada, a la gente que bardea, desastre Desastre Se va a alentar, se alienta y se tira buena a otra Porque el equipo tiene que estar unido con la gente Las redes sociales Los pibes, mira las redes sociales Amigo, ¿vos qué opinás? ¿Vos opinás como yo el que lo meta? Hay que apoyarlo, hay que bancarlo Todos tenemos malos momentos Por eso hay que castigarlo tanto Lo castigamos nosotros que estamos sentados mirando un partido O sea, el loco se está rompiendo el lomo jugando al fútbol Claro, vos que sos ¿Quién sos para criticarlo? Pedia pila No sé si es lo que dijiste porque yo justo me fui No sé que dijiste vos Son tristes, gente triste la que lo bardea ¿Qué lograste de tu vida para bardear un pibe que juega en primera? A los 22 años, ¿qué hacías vos los 22 años? Acá, grabando videos ¿Qué hacías videos para YouTube? Yo tengo 30 y hago videos para YouTube Me sé que ya abre el apetito y todo Ya me abre el apetito, gimnasia Después me lo cierra, pero no importa Bueno, vamos ¡Lo viste! Vamos, vamos Mira, acá me acaba de hablar Justo, recién empieza el partido Me acaba de hablar un chico Hacer reacción del globo El partido está malísimo De una llegada al arco todavía Cuidado ¿Ves que lo odio a este chabón? Lo odio, es un estúpido Hablando de estudiantes Ya que Niembro lo nombró Un saludito a todos los que comentan Porque ven los videos Nada más que Traten de comentar y bardear cuando no están jugando ustedes Porque ayer estaban jugando a la Copa Libertadores Y me estaban entrando a comentar Demasiado amargos Ya sé que son amargos Pero demasiado, disimulen A mi que bueno Como sé que les interesa más nuestro video que lo de ustedes Saludito a todos a mi Y sigan mirando luego Messi Gente miren Me acabo de comprar La campera Me había olvidado mostrarles Una pinturita Miren lo que es esto La camperita del lobo Vale oro eso No, va a decirle Mi pie Un órgano No No Yo un poco crees boludo Primera llegada boludo ¿Te das cuenta? No, no, no Este es quien lo meta es un hijo de puta No es una mancha Que hijo de puta Que leche amigo Ataque Justicia Ataque y Gol Defensa a uno Gimnasia Asilo Pero boludo que pasa Yo te saludo Podría decir Tranquilamente Menendiel Lo deja en el camino A Rey Y le da de surdo No, no Pero a quien se le escapó Gran pase de gol Que Miguel la hizo igual Que me la hizo igual Mucha de la lola boludo Ahí va, ahí va Vamos Vamos negrito No, no, no La re concha de la lola No, no El pasado amigo Pero te das cuenta que tenemos Que tenemos Ah dios Concha de tu madre boludo En serio Me da bronca boludo No puede ser La concha de la lola Pobre negro boludo Gimnasia Carbonero Al que le estamos pidiendo Más actividad Mirá boludo No, no Mirá boludo Mirá que bien que patea Tiene que hacer Tiene que enganchar y patear boludo Si, tiene que pegar en el palo Si, tiene que pegar en el palo Sacalo Acá le salió Y dónde atravesaron Alguna vez Quería pasar Me dio pasar Sí, qué, qué, qué Cómo habla Cómo le gusta hablar boludo Pero hablá del partido No digá pelo tú de ese Qué fácil es ese comentador De fútbol boludo Que llega famoso Dejate de joder Estira el equipo O los interiores juegan Y siempre uno Te arma alguna poesía Si, te arma una poesía Andá a escribir Con Neruda La concha de tu madre Hablá del partido Si querés hablar Presteza Y con tanta justeza Para que Si, justeza Y teza Y tuza Y la reconcha de tu abuela Este es el jugador Número 12 Que tiene Defensa Acá está En este momento Que fútbol los muteos amigo Los muteos los pongo a la radio No Pongo a la radio Eso pasable chabón En este momento En este momento Un salín y los cuatro En el fondo Fueron a abrazarse Solos en su campo Para no desgastarse Para no perder energía Y también lo abrazaron No, no, no Mira eso Claro Si, si Dijeron No, no Abracemos uno acá Para no correr 30 metros Y lo lanzaron Que recién arranca Amigos Porque el otro día El otro día Cuando nos empezaron a cagar a goles No estábamos jugando mal Ahora si estamos jugando mal Y vos decís todos No hay que bardear a los jugadores Hay que apoyarlos Ahora hay que ir al boke Y cantar Como si, man Con la aceptación Que demanda para el gimnasial ¿Quién es el jugador De todos los que está en la cancha Que cometió más faltas En el campeonato? Rotondi Mira usted Mirá Rotondi que es el que vuelve Incomprobar Tiene hasta acá Parece que voy a buscar la cosa Para no darle o no Catorce fantasias Recién cometió una quince Se cometió una quince Si se es seguro Que estuviste viendo La falta de Rotondi La primer fecha Y la segunda fecha Le recupera un sail para defensa En esos catorce quites Cometió siete faltas Rotondi Eso es ser útil Para el equipo Porque Rotondi Cuando se abre la cancha Es muy útil Y lo demostró Vos sos inútil Vos sos inútil Dejá de hablar Callate la boca Que me importa Rotondi Lo que hizo ¿Quién es boludo? La madre dice Mirá que juguete Ah el otro hijo Que hizo Y se lo lleva a Hiel además Atanio Pasión El grito de Becasez A Rotondi A Rotondi Claro Una película Rotondi Vamos a hablar de Rotondi Lo voy a googlear Para ver quién es Rotondi ¿No? No, por eso te digo Pero me siento como inseguro atrás Boludo En el centro de Gutierrez Espera a Colombo Ganó Colombo No tiene Trepicchio Salvado Aguanta la boca No te digo boludo Le quedan todas La reconcha de tu hermana Se la pierde defensa A ver No nos tiene que pasar eso De estar negativo No nos tiene que pasar eso Un equipo activo Que no se queda quieto Puede llegar un marcador Lateral como Trepicchio No nos tiene que pasar eso Que también me parece que Que no vamos a terminar con esa negatividad Que veníamos antes No nos tiene que pasar eso Si o si hay que darlo de vuelta Si o si hay que darlo de vuelta Si o si hay que darlo de vuelta Chupa me la bola Mierda Chupa me la bola Que trata de correr como corre defensa Para todos tiene algo que decir boludo Siempre tiene para contar algo Tiene un puestito Que gol de mierda nos hacen boludo Que gol de mierda Que gol de mierda Que gol de mierda Que gol de mierda A un metro papi Te tenés que dar cuenta Esas cosas te tenés que dar cuenta boludo El gran tema es Ahora tiene algo para decirlo Si el equipo tuviera una dinámica Que tiene defensa Claro No porque esa Porque con BKC sí Con BKC sí Con BKC no retrocede O con BKC que le cambian los nombres No hace un trabajo dinámico Después se comen 4 todos los partidos Y no pasa nada Tiene otra velocidad Por eso se nota mucho más El trabajo en la mitad De defensa Que de gimnasio Que equipo quería hablar boludo Vos hicieron un gol nomas No hicieron nada Tiene que ser un trabajo En la mitad de la cancha Tiene que ser un trabajo En la mitad de la cancha Tiene que ser un equipo Vale Cegini Abriga abriga ya Ah bueno La concha de la lora La concha de la lora Nosotros mismos Si es nosotros mismos Ahí si nos tenemos que enojar Hay que putearnos por las redes Eso si Jajajajaja Toca Aleman levanta a Jerometa Nada Hoy Amigo siento Siento Son esos partidos que no quieren jugar la pelota Todos los pasen mal Todos los pasen mal Todos los pasen mal Si el otro día jugando bien Lo mataron a Jerometa Hoy matan a todos No con un Ahí vamos Ahí vamos Ahí estamos Pero chupame La Verga Oye Grudo Como le chopa la pieza Defensa y Justicia Boludo Jame romper las pelotas Callalo Amigo le regoto Ah pero que extraordinarias pelotas Que robaron Chupame el choto Me hizo calentar boludo. Te dije antes, cuando lo mostraron que iba a traer, te dije, me está este pibre boludo, este viejo choto. Es un chavo. Porque tiene tres delanteros que sabe de fútbol, o sea que hace años que comenta fútbol. ¿Cómo puede seguir a tantas pelotudeces? Porque allí hizo conocido también, hablando pelotudeces. Bueno, dirigí vos entonces. Claro. O Sosa se sacrifica o tiene que poner tres en la mitad. Todos sabemos, todos criticamos, todos sabemos más. Qué mierda, qué gruesa está hoy. Gimnasia trota y los otros corren. No amigo, voy a pasar la pantalla y lo voy a matar. Gimnasia trota y los otros corren. A ver, vamos a desglosar la frase. Gimnasia trota y los otros corren. No, Gimnasia, por ahí hay alguien que lo está escuchando, que no sabe mucho de fútbol. Están jugando un partido de fútbol. Ah, no, si, Gimnasia está trotando. Ah, el que menos sabe de fútbol se da cuenta que lo que está diciendo es una cagada. Habilitadísimo. ¿Viste que estaba habilitado? Habilitadísimo. ¿Viste que estaba habilitado? O sea, el que en el medio de... Ves que siempre nos cagan a nosotros, nos meten en el orto. Porque trota y los otros corren. Habilitadísimo. Chupabela. Cristian. Ay, callalo, por favor. Parecen 12 los de defensa. Ay, no, 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 no. Y vos parecés mi abuela hablando tanto, hijo de puta. La reconcha de tu madre, callate la boca. Parecen 12 jugando. Todo es gimnasia, boludo igual. O sea, no estaban ganando con nada, como todos no ganan con nada. Pero ellos no estaban ganando con nada, amigo. Pero... La juega... Adonis Frias. Está bien. Hoy no hicimos nada tampoco nosotros. ¿De dónde, 12? Ni con él, tal vez. No. Igual es mentira, mi abuela no hablaba tanto. Y hablaba bien. Este dice pelotudece. Igual que no es ahí, tendrías que estar comiéndole... Amigo, vas perdiendo un acero. Tenés que estar comiéndole los talones, boludo. Tenés que presionar como loco. Pensé que era mayor. No puede dejar que se venga. O sea, es un guay que tiene que dar vuelta el partido. O sea, para ellos... Están tocando la pelota. Te pueden tocar en la mitad de la cancha hasta que termine. Si vos no le presionás... Borrachonao, te malestá. La malata loca se va a to' la luz. Pincha refugiado, te vamos a matar. Como hacerlo toda tarde. Como siempre te seguiré. Como siempre te alejaste. Como siempre te alejaste. Y vamos a hacerle vamos a ganar. Que la vuelta va a gustar. Defensa. 57-43 en este momento. ¿A dónde? ¿A dónde siempre la tiene defensa? ¿A dónde siempre la tiene defensa? ¿A dónde siempre la tiene defensa? ¿Qué partido estás viendo? Si, en mitad de la cancha para atrás, o sea... ¿Qué partido estás viendo? Sí. 26-7 el promedio. Hicimos la cuenta otra vez. No 24, 26-7 el promedio de gimnasia. Que se eleva con alemán y con colazo. Ese es el que sale desde ustedes. Yo quisiera ver... No te di, boludo. Yo quisiera ver la calculadora que tiene ahí que te estoy diciendo... No. ¿Gimnasia? Sí, en chequearlo, boludo. 31 colazo. En chequearlo. Nocturna. Esto tiran por acá. Y nosotros somos los boludos que les cree después las cosas que dicen. Se ven cagadas, boludo. No te podes comer, dale. ¡Bien! Vamos, vamos, bolobito. Vamos, vamos. Armar nueve vueltas, dale. Bien. Tarracona. Bien. Bien robada. Bien aguantada. Otro. Mejero. Concha de tu madre. La concha de tu madre. ¿Dónde cabeció, boludo? Cabeció a un metro, amigo. De la vista adentro, ¿no? No. 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 Por eso, con un gesto. No sé si fue conmigo, eh. No, amigo. ¿Sí? Sí. Mirá como cabeció. Es decir, el promedio hasta este partido es que sacaba una tarjeta cada tres minutos. No, amigo. Callate, por favor, callate. Amigo, vos me estás enojando. Pero, ¿qué estás poniendo? Tres minutos, tarjeta, poné. Amigo, es todo mentira lo que están diciendo. No lo hacemos. Buscará el centro. El Colombiano Carbonero para Tarragona. Gol. 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 No es una asociacion Lo que hubo es un centro de carbonero Y Sosa la aprovecha bien para cabecear Fue Tarragona igual eh Aprovecha bien para cabecear Vamos 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 Sosa aprovecha bien para cabecear Osea ni idea que esta viendo hijo de puta Vamos a romper el orto ahora Vamos a romper todo, es que entré así Chau, si no, la concha de su hermana Chau, gracias Vengo Borracho orado Deja de estar La banda tan loca Se va atorado Miembro refugiado Te vamos a matar Vamos unido, no va a estar bien Era muy injusto loco Era muy injusto Porque tan despacito Seguro con los pases No 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 Se cayó Amaricia para el Uruguayo Si señor, el primero en gimnasia El Uruguayo Igual estuvo bien cortado Porque se activa la mia Pero boludo, seguro que nos pase Es la segunda y tercera vez que nos pasa A ver La esperanza es un sentimiento Que nadie lo puede entender Solo te pido que ganes Que ponga huevo el corazón Que te ator la banda de perro que es el campeón ¡Gol! Rotondi, listo, listo Ponete a hablar Contame de como nació Si fue por Por inseminación Si fue por parzo natural La reconcha de Rotondi En 44 Defensa 2, gimnasia 1 Rotondi La empecilla del gol La palabra golazo está muy repetida Que gran gol Pero que gran gol Así se movió todo el equipo Ahí sí Ensayado, pasa el gol de Maradona contra los ingleses Tremendo gol El hombre que ataca El que ve que es Rotondi Cuando había tres compañeros Que podían caer en posición adelantada Pero él lo vio que llegaba de atrás Si, lo vio seguro, boludo Maravillosa la acción de... Descumpo tanto el huevo, boludo Para que este llegue Con la potencia Con la velocidad conocida Ahora boludo, le empatas Ya venís con el envión de meter un gol Boludo, tenés que salir a apretarlo Un minuto más se va a jugar Tenés que salir a romperlo Vamos Lobo, vamos Lobo Dale, dale Huevo Lobo, huevo Lobo Muerda Lobo, dale Lobo Le está aterrando mucho Carbonero Igual está en todos lados Está, está, está Yo prefiero eso Después que le erre Pero que quiera estar, que quiera jugar Que quiera participar Sí, participativo Prefiero eso antes que no aparezca ¿Dónde? ¿Juego mejor que gimnasia? ¿Dónde? ¿Dónde jugó mejor que gimnasia? ¿A dónde jugó mejor que gimnasia? Jugamos mal nosotros Pero ¿Dónde jugó mejor la defensa? ¿Qué hizo Defensa? Los goles, boludo ¿Qué generó? No, yo no quiero hablar más de este tipo porque ¿Qué generaste? Me va a hacer mal a la salida, boludo Pero amigo, me da bronca Hay gente, hay pibes, boludo Que estudian para ser comentaristas Que ven los partidos Que quieren llegar, boludo Están estos viejos Que hace 28 años que están Que en su momento serían buenos Después empezaron a decir pelotudeces Porque se ven que Pueden decir lo que quieren Que le siguen chupando las medias Para que sigan estando los medios Y los pibes de abajo no llegan, boludo O sea, miren Me chupa un huevo igual Aunque no quiero que se sientan estos pelotudos Para tener el tiro libre Escuchen Increíblemente hay gente que nos pide saludos Aunque Es muy famoso esto Pero Bueno, nada Se los vamos a dar Porque obviamente El Rodri Que ya salió en los videos igual Rodri Rodri es un fenómeno, papá Y el Uno ¿Dónde? ¿Quién hace? El Omito Y el Agus también Agus ¿Vos sabés? Agus Amigos de cancha Son nuestros amigos de cancha Son nuestros amigos de cancha Después había un par de chicos más También que nos dijeron Que veían los videos Que nos querían cruzarle la cancha Y todas las cosas así Así que bueno A toda esa gente Agradecido Mayra ¿No sabés lo que no? Pone esas cosas Escuchen Cuando nos crucen en la cancha Ahora se lo digo en el video Cuando nos crucen en la cancha Salúdenos Cuéntenos si ven los videos Y Vamos luego Alimentamos todos juntos Hacemos videos Olvidar Vamos luego Ahora Niembro empieza No, la velocidad de 27 kilómetros para correr esa pelota Porque que corrió muchos metros con la pelota en una zona Ah, me dijo casi Lo dijo casi FAU FAU Lo mató No, buscó ¿Eh? 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 ¿Buscó Carbonero? Ah, bueno Ah, listo Pero pa, si le pasó la pelota por arriba Si le tiró y le tocas las patas ¿Ahí FAU? Parece que se dejó caer el carbonero y la nazca Parece que se dejó caer el carbonero y la nazca Ahí está Ahí está La reconcha de tu madre A nosotros lo somos, papá Amigo, me lo digas el mate Soy todo un peludo Me fea, boludo Le tocas la pata a la izquierda Ahí parece mirarse La otra no Le tocas la pata a la izquierda O sea, no lo voy a estar escuchando O sea, no lo voy a estar escuchando Mirá, y si vos sos un pelotudo Niembro Si todo lo que dijiste estuvo mal ¿Qué te va a parecer falta? Si sos un tarado Aaaaay, Loremón Me está saliendo todo mal, pobre Ah, no, yo soy un tarado Me vié la bombilla, boludo Aaaaay Para ver el fiel China No te olvide que fui tabaco siempre No te olvide que acá en la plata Es que van al gimnasio No como que abandonar Ándate aquí, ves y no vuelvas Amigo, ya, pasalo y lo iban a matar ahí Sí, ya está Lo van a buscar a Varela y... Pasa que está desconfiado, amigo Sí, sí, sí Lo mataron en las redes O sea, yo por un lado O sea, el chabón se equivoca Tiene errores Pero no hay que... Igual, mano O sea, todos tienen errores El tema es que la gente cuando guardea Ve este pelotudo también Los chabón... Los chabón llegan a la casa Ves las redes sociales Tienen 40.000 comentarios negativos El chabón se condiciona, boludo Vos vas a jugar un parque a la pelota Te dice tu amigo Che, estás jugando para el culo Ya estás No tocaste con una pelota Te imagínate el chabón Viendo 40.000 comentarios Por más que sea profesional Al otro día va a ir a jugar Y va a perder todas las pelotas Olvidate Por eso digo Que hay que estar unidos Que hay que ser positivos Hay que tirar buena onda Por más que sean... Que hagan cagadas Y se caguen goles Y pase lo que pase Tenés que apoyar Estás jugando y te están representando Si no hubiéramos llegado nosotros A jugar en primera Y hubiéramos hecho... No llegamos porque... No llegamos Llegaron los otros pibes Y bueno... Eso hay que bancar Que lo mal... Tarragona Lo malo que no me pasa a mi Si yo a toda esta gente No me importa si vos vas ganando O vas perdiendo Y la cabeza Tomando vino Aunque no salga campeón Al basurero siempre lo sigo El corazón No vengo a verte Y te alejando a la muerte Yo voy con vos A donde vas Y cada día yo te quiero Pero bien, 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 bien Bien, pibe, bien, pibe, bien Hay que seguir buscando Hay que seguir buscando Hay que seguir buscando Bien, lobo, bien Bien, todo lobo de y pelo De la plata te vengo a ver Todos los más grandes vos sos mi vida No somos amargos como el león Tampoco somos como la gallina Amo y gracia Bien, negro Hay que ponerlo a huevo Quiero una buena Y que detienen todos los triperos De la plata te vengo a ver Un picardoso Que maldito terminó Ah Son los más grandes vos sos mi vida Que lobo que el triperos es el barrio Eseguida preparando el asado para verte a vos Cansado de... ¿Qué te pasó? Nada Te pegué Cansado del cabullo de todo lo que dicen los diarios Sí Sí La plata siempre fue de gimnasia Pincha Lo vamos a dejar de la cornea ¿Viste? Está mirando un ojo ¿Cómo no fue gol? No lo sé Ey, no entró en el arco boludo Por eso no fue gol Como todas las de gimnasia que no son gol No entran en el arco tampoco Con quien no lo sabe Amigo yo creo que Rey Se lo ve frustrado boludo Que dice Las conichas Sí amigo Sí amigo La pasan al lado tuyo las pelotas Nada Estos tipos no nos pueden estar ganando Estos tipos no nos pueden estar ganando boludo Oh Nos complicamos todos No igual Está bien amigo No... No tenía que hacerlo Que ingenio Que ingenio Si no se nos cae una idea Que ingenio Claro Obvio que no tenemos ingenio Ahora Hay partidos boludo Vos voy a la gimnasia No sé Se me veía en el taller el año pasado Sí amigo Decí Pero pa Podemos estar jugando contra el Barcelona Que le hacíamos 5 también Ves partidos que decí Con mi equipo del parque Si no le podemos sacar goles Ni a sacar chispa le podemos Paz Somos muy inestables Es irregular el... Calván Te acula defensa con Lerentía Después de Calván Y tomo para el gol de Trippi Quiero... Tengo un aso Sí, sí, estamos mal, boludo, no sé, pero una idea se nos caga bien. Pero a mí no te pueden meter, boludo, no. Pasa como quieran, boludo, pasa como quieran. La verdad yo pensé que había sido un desliz y que hoy ya directamente es algo fuerte. Así todo no lo voy a cagar a puteado a los jugadores. Así todo, voy a ir el viernes y voy a alentar. La reconcha de la lora, voy a ir a alentar y los voy a bancar. Pero un desastre, voy a un desastre. Me preocupa porque no era lo que estábamos acostumbrados a ver. No, veníamos. Nos cedemos mil de escalones, boludo. Teníamos un cambio que en gimnasia, porque también es la realidad. Que en gimnasia no tenga fútbol es algo que viene de años. Que sea inestable viene de años. Ahora, con Pipo veníamos con una estabilidad, con un crecimiento en el juego. Sí, que se podía notar. Y perdiendo y todo, vos veías juego. Hoy directamente no, nada. Hoy sí que fue horrible. Tiene el arco cerrado, el negro. La concha de la madre, boludo. También eso, boludo. Qué meados que estamos, la puta que lo reparió. Pero me encanta que patee, me encanta que busque. Sí, boludo. Es que si vos querés ganar, vos querés meter. Vos de al menos tenés que patear. No te podés meter con la pelota dentro del arco. Tenés que patear de donde sea. De donde sea. Entre ceja y ceja tenés dentro del arco. En algún momento se te va a dar. Vos seguís pateando, negro. Vos seguís pateando. En algún momento se va a dar. Vamos, vamos. Bien puesta Chávez. Encare, 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 que son horribles. ¡Gol! ¿Obside? ¡Dale! ¡Concha de Dios! ¡Dale! ¡Boludo! Si venía atrás de otro. ¡Obside! Sí, está que son de cuidado ahí. ¡No hace nada, boludo! Los jugadores de gimnasia le pasan, boludo. El chico está parado. No hizo nada, como para decir. ¡Uuuh! ¡Concha de la lora, boludo! Pero amigo, para... ¿Tenés de cuenta? Se quedó parado. El fútbol paró a todos lados. Me lo contaba él. Sí, claro. ¡Joder, boludo! Para esa propuesta. Te juro que me quedé mirando porque vi lo mismo, amigo. Digo... Si, boludo. Si, 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 si. Hicieron así. Oye, no se calla. No se calla. No se calla nunca. No se calla nunca, boludo. No va a desventarlo, boludo, eh. ¿Cómo le llega? O sea... Vos pensás que el Lyman no puede estrenarla ahí. O sea... Tiene que estar recontra seguro como para levantar la bandera. Tan seguro va a estar la concha de tu hermana, aunque medio pie está adelantado. Dejala pasar, boludo. Una vez. O sea, una vez. No, para nosotros no va a pasar. Dejala pasar. Mucho para ellos no va a dejar pasar. No. 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 Son horribles amigos, son horribles Son horribles boludo Si boludo, pero nosotros somos peores boludo Somos peores, lamentablemente somos peores Que partido de mierda, chabón Lo desconozco amigo, lo desconozco Estamos partidísimos Partidísimos, con nada La mente trae al alemán ¡Soldano! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vámoslo! 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 ¡Vámoslo Visto! ¡Vámoslo Visto! ¡Vámoslo Visto! ¡Vámoslo Visto! ¡Soldano! ¡Vámoslo Visto! ¡Soldano! ¿Soldano fue? ¿La tocó? ¿No la tocó Morali? No, la tocó a los dos defensores amigos ¿Si? ¿A los que marcaban a Morali? Bueno, Soldano me seguí en donde ¡Vámoslo Visto! ¡Vámoslo! ¡Vámoslo! Ahora mismo tenés que comértelo Y tenemos que salir Se tiene que meter pipo también boludo Vamos a sacársela viejo Vamos a correr el doble ahora No importa ¡Vámoslo! ¡Vámoslo! ¡Vámos Gignacias! ¡Pensemos! Bueno, no pensamos No importa, no importa ¡Bien! ¡Dale Chávez! ¡Dale que estás nuevo! ¡No! ¡No! ¡Perdamos la pelota ahí! ¡No! ¡Vámoslo! 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 ¡No importa! ¡Qué tarde llegamos! ¡Qué tarde le hicimos el gol boludo! ¡Qué tarde! ¡Qué lástima que es Bob Zay boludo! ¡Porque se lo empatábamos! ¡Puta! ¡Así con nada se lo empatábamos! ¡Porque ellos son horribles boludo! ¡Abrí! ¡Apoyó! 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 ¡La pelota que sacó el hijo de mil puta! ¡Ya está! Me quedo contento que pateamos ¡Arra y con for mí! ¡Termine o no? ¡La pelota perdoncente! ¡Ah, boludo! ¡La puta madre! ¡Qué pelota saca! ¡Vámoslo! ¡Vámoslo lo hemergado! ¡No, no, no! que leche amigo, que leche pero amigo, en ese hubiesimos jugado 15 minutos así parece intensidad de apretar te das cuenta boludo presionamos tanto full vaso, full vaso, full vaso arriba dale papu y metela y pero boludo 30 segundos tardó en sacarla ay que cerca al final siempre tuve buena mala la buena ya van a venir al lobo lo hace grande su gente yo no existí cuando va a llegar la hora cuando va a llegar la hora que alguien vamos tener suerte un poco de culo no vamos a tener culo no tenemos culo pero bueno últimos 5 minutos me quedo con los últimos 3 minutos del partido bueno bueno la verdad que hoy fue un desastre hoy la verdad que dejó mucho que desear preocupante hoy fue preocupante hoy me preocupó porque sin embargo más allá de que defensa nos tiene de hijo yo tenía miedo de la entrada por eso pero bueno de lo que pareció una goleada terminó en un treado medio ajustadito pero bueno vamos a gimnasio segunda reacción que perdemos la tercera es la vencida con river va a ser otra cosa a river le rompemos la horta si algun jugador está viendo este partido contra river dejen la vida papo que no van a tildar mal a nosotros bueno cuando vamos a la cancha ganamos va las reacciones son reacciones bueno abrazo grande gente mírenlo y escuchen a los que vean este video antes de ir a la cancha el viernes o domingo que viene no se porque esto dijeron domingo para mi era viernes escuchen cuando vayamos a la cancha alentemos nada de putear nada de silbar que somos gimnasia esos son los pinchas eso tienen que ver que somos gimnasia los otros somos el lobo no le voy a dejar la vida sin recibir nada de cambio eso es lo que somos lo que pasó la ultima semana con Gerometa nada más loco no no basta basta no gimnasia todo unido todo el frente todo adelante si perdemos se alienta igual viejo vamolo vamolo vito vamito vamos tripa suscríbanse gente vamolo